¿Por qué me miras así? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? 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 amor, ya nadie te amará, solo yo, solo yo, amor, solo yo, solo yo, amor. Amén. 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 Tonta, tú quieres que te quiera, que te quiera si me vienes trabajando Tonta, tonta, si por las doce ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tú quieres que te quiera, que te quiera si me vienes trabajando Tonta, tonta, si por las doce ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Una novela y nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente aplaudo El perdedor y yo pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo Más no me quejó Más no me quejó He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus piernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Juanita le dijo a su hijo Llorando Ya te peleaste otra vez Mira nomás como vienes Tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo Que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo De una madre soltera De una madre soltera No dices quién fue mi padre Por eso son las peleas Antes de cumplir 15 años Me violó un tal Ceperino Y aunque no quieres tu padre Son ironías del destino Los perros fueron testigos Cuando pagó su delito Cuántas mujeres iguales le dijo En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza Les arrebatan su honor Nos llaman mujeres bravas A tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos De quien me hiciera sufrir Y tú eres tan solo un niño Que tiene que ser feliz A mí me llaman bastardo Y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre Contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá Y luego corrido a abrazarla Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha Dicen que es pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida De él nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita Señorita A la orden la llevo No gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uyúcuta No me digas Que el viejo tan afortunado El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipi En una casa, mi vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Conmigo solo en esa casa Mis amigos la quieren tomar Porque me dicen que sigo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que En el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren tomar Porque me dicen que sigo ahí El recuerdo de ella En el jardín Va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa Entro a la casa Entro a la casa oigo su voz Miro su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Que noche tras noche veo su cara Que noche tras noche veo pasar Que noye tras noche veo pasar Y que me dicen Que en el cielo por siempre me esperará La vida Un día usted dijo te quiero, un día usted aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas, que ahora sé cual fue mi error Que entre las cosas que le daba, me dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido Voy a lavarme la cara, con lágrimas de ese amor bonito Un día usted dijo te quiero, un día usted aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas, que ahora sé cual fue mi error Que entre las cosas que le daba, me dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido Voy a lavarme la cara, con lágrimas de ese amor bonito Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido Usted me deja llorando Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar su voz Decir, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Cuando salí de aquel lugar Yo le pediré Dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla La tomaría yo Así sabría Que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza Mi esperanza siempre será En tus brazos Volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tu alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos Volver a estar Deja una rosa en tu mar Tu balcón, tu alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos, te quiero más y más Hoy que estás lejos, te quiero más Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien le engañó barato Quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato Quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien le engañó barato Quien me lo quiere comprar Pero qué barato Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien le engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón barato Porque alguien le engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato México lindo y queridos señores Cuna de historias tan tristes ¿Dónde hay mujeres tan bravas? Y en esta historia lo dices Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Ceperino Y cuando ya regresaba La mansilló el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay, qué vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Cómo sería su venganza Y Ceperino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quién lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años está cumpliendo ¡Suscríbete al canal! Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Aquí y al Nazareno Aquí y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi tiosmito Te regalaste Yo no lo le doy Música 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 ¿Por qué me mintió? Música Música No dijo adiós pero ya nunca volvió y mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz, mi amor de verdad, mi noche azul Ella solo me dio alas de sal para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y no hay esperanza Y no hay esperanza Música Música Ella era mi luz, mi amor de verdad, mi noche azul Ella solo me dio alas de sal para volar Música Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Porque la amo Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De adorar Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De besar Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor De lo que es el amor No te dejaría un minuto Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un minuto No te dejaría un minuto No te dejaría un minuto No te dejaría un minuto Ni siquiera un minuto No te dejaría 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 un minuto ¿Qué será de mí, lejos de tu amor? Porque adonde voy, solo pienso en ti Un tonto corazón, la dejaste ir Pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error, de decirte adiós Sin una razón, tonto corazón Ven y ayúdame, dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Música 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 Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregue todo, mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer A esa mujer yo la quise tanto Y rodeó mi llanto Cuando se alejó Música Y esa mujer eres tú Música 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 Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié, en mi amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor En sus caricias y promesas de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodaron mi llanto cuando se alejó Música Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo Ay si, acepto Señor Zurullo, acepta por esposo a la señorita Gapullo Si, acepto Música Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bienedito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho En un día como todos, solitario y en mi cuarto Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar En donde estás, con las ganas de besar y tener Y abrazando tu retrato, me pregunto si quizás Pensarás en regresar y comenzar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de arrancar del corazón Todo este amor, porque ya no puedo más Vivir la vida si no estás, si no tengo tu calor Tengo ganas de buscar a otro amor a quien avarre y olvidarme de esta pena Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de arrancar del corazón Todo este amor, porque ya no puedo más Vivir la vida si no estás, si no tengo tu calor Tengo ganas de buscar a un amor a quien avarre y olvidarme de esta pena Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar Y pedirte que regrese Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar 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 Tenía penas 16, pero ya se enamoró Él a cambio de un beso, una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas 16, y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene penas 16, se oye usando se quedó Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Pero él abandonó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Para sentir tanto dolor Y que la alegría Llega Se enamoró Pero él no le importó Y que la alegría La alegría thy Salir a la calle buscando un detalle Para en este día que es tan importante poderte decir Que Dios te bendiga, que te quiero mucho Y que los cumplas feliz Había muchos ruidos, tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías no tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenían El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí como un humilde regalo Había muchos libros, tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías no tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenían El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacía y con las manos vacías Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí como un humilde regalo Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga Dinamita! ¡No voy a! ¡Ey! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, Portoita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir. No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino. Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar. Pienso diferente, no vivo con la gente, y mi manera no la voy a cambiar. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora de Navita, esto es un escándalo. Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana llevaría serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Y que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Haría realidad tus sueños Tus fantasías Y tus deseos más íntimos Nunca más estarías sola Y sobre todo Te sentirías amar Si estuvieras conmigo Te daría una flor Y cada mañana Llevaría serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Enamorada 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 En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mi Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a él Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mi eres tú Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a él Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mi eres tú Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a él Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a él A él No llores por él No llores por él Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque no te tenga, tú estás aquí A cada momento, a cada momento me aferro a ti Que lejos te has ido, a mi la distancia traerá a mí Tantos recuerdos vienen a mi mente, me hacen sufrir Y cómo te va, y cómo te va Desde que te fuiste, todo ha cambiado y ahora eres igual Y cómo te va, y cómo te va Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Música A cada momento, a cada momento vives en mí Te llevo en mi alma, te llevo en mi mente Cada día más Quítame esta pena, que siempre me agotias por no verte más Y cómo te va, y cómo te va Desde que te fuiste, todo ha cambiado Ya nada es igual Y cómo te va, y cómo te va Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Y cómo te va, y cómo te va, y cómo te va Hoy yo salí, a buscarte otra vez Y yo te vi, con intenciones de partir Me apresuré, a preguntar por qué te vas Si entre tú y yo, todo iba normal Sentí morir, pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo, que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes, tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres, porque tienes que partir En mi vida, en mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor, quédate aquí No te vayas, por favor, quédate aquí No te vayas, por favor, quédate aquí Yo te vayas, por favor, quédate aquí Yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes, tú bien sabes, tú bien sabes Tú bien sabes, que te quiero solo a ti Si me quieres, por favor, quédate aquí Si me quieres, porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor, quédate aquí Música ¡Claro que sí! Tú no puedes sentir lo que por ti yo siento ¿Por qué no me puedes hereder como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover O quizás un títere al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover Una vida Si juré no llorar otra vez Y juré No estoy llorando Ni es la causa el humo de un cigarro No estoy llorando Y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando No te fijes sigue caminando No estoy llorando No estoy llorando Y es que sigo a mis ojos lavando Y poder mirar feliz la vida sin ti El amarte me dio tantas cosas que se me olvidó Que mis ojos llorando se ahogaron Causas del amor Y de pronto me dices que todo ya se terminó Me abandonas Sin razón Y mis ojos algo se empañaron Y es que agüita salada probé Y grité Y grité No estoy llorando Ni es la causa el humo de un cigarro No estoy llorando Y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando No te fijes sigue caminando No estoy llorando No estoy llorando Ni es que sigo a mis ojos lavando Y poder mirar feliz la vida sin ti No estoy llorando Ni es la causa el humo de un cigarro No estoy llorando No estoy llorando Y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando No te fijes sigue caminando No estoy llorando No estoy llorando No estoy llorando No estoy llorando